Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos en nuestro canal Noticias de Última Hora. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. No hay vuelta atrás. Nadimir Putin dice que la OTAN rompió los mecanismos de los diálogos y advierte que Rusia reaccionará adecuadamente a la presencia militar de los aliados de la OTAN cerca de sus fronteras. Bólero de todo, NATO iniciativamente rompió todos los mecanismos de diálogo. Si no tenemos la actividad de la OTAN por el periódico de los rostros, nosotros vamos a reaccionar adecuadamente adecuadamente. Nadie podrá dañar las relaciones ruso-china, fueron las expresiones del mandatario ruso Vladimir Putin en las últimas horas. Vladimir Putin acusó a los países occidentales de agravar las tensiones con Ucrania y lamentó el alejamiento de su país de la Unión Europea. Rusia pone a punto el misil Zircon y el Pentágono sigue de cerca estas maniobras militares. En el Mar Blanco se hizo el lanzamiento del misil hipersónico Zircon y dio en el Blanco siendo catalogado como exitoso por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Los adversarios de Rusia no toman en serio la línea roja. Según Putin, estas amenazas tendrán efecto en cualquier momento. Conflicto a la vista en redes sociales en Rusia. Usuarios reportan que hay un aumento significativo de tanques de guerra en la frontera con Ucrania y también se conocen imágenes de tropas que han sido enviadas por Ucrania en la frontera con Bielorrusia. OTAN quiere cercar a Rusia. Se conocen las últimas horas de un batallón de infantería que se ha plantado en Polonia y esto dispara las tensiones. Según Avia Pro, son 1.200 tanques de guerra listos para entrar en combate si Ucrania decide atacar el Donbass. Casa F-35 de los Estados Unidos se estrelló en el Mediterráneo Oriental. Estados Unidos ingresa a la lista a Rusia por ser uno de los países que no respeta la libertad religiosa. Pentágono advierte y dice que Rusia tiene comportamientos peligrosos y problemáticos y esto puede escalar en un conflicto en cualquier momento. China amenaza a Biden con quemarlos y insiste en defender a la isla de Taiwán de la reunificación china, dicen medios estatales de El País, El Dracón Rojo. Y Taiwán desafía en las últimas horas a China. Puso a funcionar una flota de 64 casas estadounidenses para su fuerza aérea. En total son 141 casas que estaría modernizando con la empresa fabricante Luke & Martin en Estados Unidos. ¿Qué pasó? En la reunión que sostuvo López Obrador y Joe Biden ya les tengo todos los detalles. Con una alianza y con nuestras fuerzas y demostrar que la democracia puede entregar resultados en la segunda mitad del siglo XXI. Y con la resiliencia, protección a los trabajadores y mejorar la ciberseguridad y ayudar a las PMEs a que florezcan. De mantenerse la tendencia de la última década, en otros 30 años, para el 2051, China tendría el dominio del 42% del mercado mundial. Y nosotros, Estados Unidos, México y Canadá, nos quedaríamos con el 12%. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y si les gusta, nos acompaña con la manito arriba y nos deja su comentario. Y aquí está el desarrollo de las noticias. Muchas gracias por su audiencia. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Hola, saludo cordial para todos nuestros suscriptores. Se está moviendo y se pone aún más caliente las cosas entre la OTAN, Ucrania y Rusia. A pesar de que Vladimir Putin hace todos los esfuerzos por buscar soluciones a la problemática que existe con Ucrania y que, de paso, alentados por Estados Unidos, allí se está forjando un futuro conflicto militar entre Rusia, OTAN, Ucrania y Estados Unidos. El jefe del Kremlin, Vladimir Putin, habló en las últimas horas y puso a temblar a la OTAN, tras estar apática a querer dialogar con Rusia sobre las acciones navales que llevan a cabo en el Mar Negro, flotas de la OTAN y Estados Unidos. Pero no ha sido posible. Cito las siguientes palabras del presidente de la Federación Rusa. La OTAN rompió todos los mecanismos de diálogo y reaccionaremos adecuadamente a la actividad militar cerca de nuestras fronteras. A esto, amigos de Noticias de Última Hora, hay que recalcar que el presidente Putin enfatizó que las acciones de la alianza en el Mar Negro van mucho más allá de ciertos límites, detallando que los bombarderos estratégicos que portan armas muy serias vuelan a una distancia de 20 kilómetros de la frontera estatal de Rusia. Se preparan en el Ministerio de la Defensa de Rusia a responder ante cualquier agresión que suscite por parte de la OTAN en el Mar Negro. Por lo menos, es la orden que ha dado Putin a sus tropas en las últimas horas. Vladimir Putin acusó a los países occidentales de agravar las tensiones con Ucrania y lamentó el alejamiento de su país de la Unión Europea. Y este jueves, también el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que la OTAN rompió proactivamente todos los mecanismos de diálogo y prometió que Moscú va a reaccionar adecuadamente y militarmente cerca de sus fronteras. Saquen sus propias conclusiones sobre las expresiones del mandatario y que han puesto a la OTAN en máxima alerta ante los pasos que se pueden dar en las próximas horas. Esto dijo el presidente de la Federación de Rusia. Expresamos constantemente nuestras preocupaciones al respecto. Hablamos de líneas rojas. Pero, por supuesto, entendemos que nuestros socios tratan de una manera muy superficial todas nuestras advertencias y conversaciones sobre líneas rojas, afirmó. Sin embargo, el mandatario ruso indicó que las advertencias de Moscú tienen cierto efecto en los últimos tiempos, agregando que una tensión apareció en la alianza. En su opinión, es necesario que este estado se preserve durante el mayor tiempo posible para que no se les ocurra organizarnos cualquier conflicto innecesario en nuestros confines occidentales. No necesitamos conflictos, recalcó el mandatario, pero no nos dejaremos amedrantar. Asimismo, el presidente Putin afirmó que hay que plantear la cuestión sobre proporcionar a Rusia unas garantías que sean serias loables a lo largo del plazo, sobre su seguridad en esta dirección porque Rusia no puede simplemente existir y pensar constantemente que puede ocurrir allí mañana. Lo dice porque Rusia ha sido paciente y solo ha estado vigilando sigilosamente los pasos de su archienemigo Estados Unidos y la OTAN y pueden aparecer en cualquier momento sorpresas y provocaciones. El presidente de Rusia también comentó la expulsión sin motivo a alguno de los diplomáticos rusos por parte de la OTAN que luego se ofende porque hemos cerrado su misión en Rusia. Es su iniciativa. Lo hicieron con sus propias manos y luego buscan culpables. No quieren cooperar con nosotros, no lo hagan, declaró al mismo tiempo. Sostuvo que el bloque deseará cooperar y ahora ya da señales de esto. De otro lado de la información, presten mucha atención amigos de noticias de última hora. Durante una reunión en la junta directiva del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia que tuvo lugar este jueves, el presidente acusó a varias naciones de fomentar discrepancias entre China y Rusia. Según el presidente ruso, las relaciones rusos-chinas han alcanzado un nivel muy alto en la historia y esto, pues tiene una asociación estratégica integral y sirven como modelo de interacción estatal efectiva en el siglo XXI. Y nadie puede dañar este lazo de amistad entre estas dos naciones. Además, cito estas palabras del mandatario ruso. Evidentemente, esto no le gusta a todo el mundo. Algunos socios occidentales están intentando abiertamente crear una brecha entre Moscú y Pekín, puntualizó el mandatario. Observamos estos intentos y junto con nuestros amigos chinos continuaremos respondiendo, ampliando la interacción en política, economía y en otras esferas. Aquí también resalta y entre líneas dice que militarmente también van a responder. Coordinando pasos en el ámbito internacional, declaró el presidente Putin. De otro lado de la noticia, mucha atención porque el Pentágono sigue muy de cerca los movimientos que ha realizado el Ministerio de la Defensa de Rusia, donde en las últimas horas efectuó con el ejército de Rusia y sus fuerzas navales en el Mar Blanco la prueba del lanzamiento de un misil hipersónico, el Círcol, que vio en el Blanco de manera exitosa según lo ha reseñado el Ministerio de la Defensa de Rusia. Según datos específicos del lanzamiento del proyectil, alcanzó la trayectoria deseada con los parámetros requeridos de seguridad y allí buques de la Armada rusa y los aviones rusos cerraron la zona marítima para garantizar la seguridad de los civiles. El misil Círcol alcanzó una velocidad máxima de unos 2,65 kilómetros por segundo a una altura de 20 kilómetros, es decir, más de 10.000 kilómetros por hora. La velocidad del proyectil puede alcanzar un Mach 9, mientras que su autonomía máxima es de 1.000 kilómetros. Los primeros días de octubre, los militares rusos efectuaron el primer lanzamiento de la prueba del Círcol desde un submarino de propulsión nuclear, el Severon Binks. De otro lado de la información, mucha atención amigos de noticias de última hora, Biden recibe a López Obrador en la Casa Blanca y destacó la relación e igualdad entre Estados Unidos y México. Y nuestra visión para Norteamérica a futuro se basa en nuestras fuerzas compartidas y en la democracia, nuestras poblaciones dinámicas que van a trabajar conjuntamente y vamos a poder reunirnos y vamos a poder manejar todos los retos. Allí también estuvo Justin Trudeau de Canadá. Desde la oficina Oval, el presidente mexicano agradeció a su homólogo estadounidense por la iniciativa de la reforma enviada al Congreso para regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió por primera vez el jueves con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca. En el diálogo que entablaron estos dos mandatarios, se destaca que han construido una nueva relación que se basa en el respeto mutuo y en la igualdad. Cuando asumí la presidencia, indiqué que ya no había una política de buenos vecinos. Somos países iguales, agregó el inquilino de la Casa Blanca. Y poder reducir el cambio climático, incluso llevar adelante una recuperación, un repunte económico. Por su parte, el presidente mexicano le agradeció al presidente de los Estados Unidos porque desde la primera conversación que tuvieron a nivel telefónico, el mandatario Joe Biden le expresó el deseo de que el trato fuese respetuoso y iguales entre mandatarios. Y también manejar los retos de la migración y los beneficios que podríamos sacar y manejar los retos de la migración en nuestro hemisferio y salirnos de esta línea que le sigue negando oportunidades a tantas personas. A nivel económico, el encuentro antecede a la cumbre de líderes de América del Norte, en la que también participa el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Al respecto, López Obrador expresó su beneplácito por fortalecer la integración económica de la región a través del Tratado Comercial entre México y Estados Unidos y Canadá, sin dejar de lado el respeto a la soberanía. Tenemos responsabilidades de fortalecernos, de estrechar nuestra cooperación en lo económico y seguir actuando de manera conjunta, agregó el mandatario mexicano. Esto, lo mejor, lo más conveniente, es fortalecer nuestras economías, fortalecernos comercialmente en América del Norte y en todo el continente. En torno a la reforma migratoria, el presidente mexicano le agradeció la iniciativa a Biden por regularizar la situación de 11 millones de personas. Deseamos que apoye el Congreso tanto los legisladores del Partido Demócrata como legisladores del Partido Republicano, manifestó López Obrador, sobre la iniciativa de los migrantes que viven y trabajan honradamente en los Estados Unidos. Es asunto de definición y de estrategia económica regional. Desde luego esto pasa por planear conjuntamente nuestro desarrollo. Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos destacó que Estados Unidos y México trabajarán juntos en temas que afectan a estas naciones, como controlar la pandemia, impulsar la recuperación económica inclusiva y abordar la migración. Tras finalizar el diálogo, Biden y López Obrador se reunieron con Trudeau para dar inicio a la cumbre de los líderes de América del Norte, un diálogo trilateral que no se hacía desde junio de 2016, cuando el primer ministro de Canadá recibió al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto. Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos y prejuicios. Por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. Esto está en redes sociales. En Rusia, esto están divulgando usuarios que han visto a cientos de tanques rusos que se ven están rumbo hacia la frontera con Ucrania y esto suscita ansiedad en la frontera tras la escalada de la situación en el Donbass. Además, ciudadanos dicen que han visto a cientos de tanques rusos avanzar hacia la frontera entre Ucrania y Rusia. Los videos corresponden a los publicados recientemente en la web, mientras que las fuentes señalan que la actividad anormal alta del ejército ruso es en barrios y regiones del país. En el video que se presenta se puede ver al proceso del traslado del equipo militar ruso supuestamente hacia la frontera con Ucrania. No hay comentarios oficiales por parte del Departamento de la Defensa ruso. Sin embargo, anteriormente, recordemos que el Ministerio de la Defensa anunció que se trataba de movimientos estándares de equipos entre instalaciones militares del país, que es una práctica normal del país. Además de los tanques T-72B2 y T-72B3 que se ven en el video, los expertos llamarán la atención sobre la presencia de sistemas de guerra electrónica, instalaciones de artillería autopropulsadas. Dicen los expertos rusos que la aparición de los tanques rusos a una distancia de 100 o 200 kilómetros de la frontera con Ucrania no debería de crear pánico, ya que de hecho estos campamentos y bases militares en unidades rusas se encuentran en estos lugares, pero obviamente y precisamente porque, de nuevo, hay rondas de conflicto en el Donbass de forma artificial y se crea esta inquietud. Si se va a escalar de nivel con Ucrania, habrá que esperar cuáles son las decisiones de Kiev y Rusia respectivamente a la actividad militar en la frontera. Son 1.200 tanques rusos que están desplegados a 200 kilómetros de la frontera con Ucrania y más de 1.200 tanques y otros equipos militares que también están estacionados en el territorio del campamento que está ubicado en la región de Jelnia. El campamento, ubicado a solo 200 kilómetros de la frontera con Ucrania, es uno de los campamentos militares más grandes que en total superan todas las fuerzas armadas de Ucrania combinadas en términos de equipo. En las imágenes del satélite se pueden ver que se habla de una cantidad realmente grande de equipos militares que se encuentran en territorio de campamentos militares, según los analistas occidentales, solo dentro de dos semanas desde el comienzo de una nueva ronda en el conflicto en Donbass. En el territorio del campo militar hay más de 1.200 unidades de tanques múltiples con sistemas de lanzamiento, cohetes, piezas de artillería, autopropulsadas y otras armas y equipos. Al mismo tiempo, los analistas dicen que esto está lejos de ser el único campamento de las fuerzas armadas de Rusia ubicadas a una distancia de 100 o 200 kilómetros de la frontera con Ucrania. La parte rusa, a su vez, niega la intención de intervenir en el conflicto de Donbass, aunque existen riesgos de que si el ejército ucraniano comienza a atacar las posiciones de las autoproclamadas repúblicas del Donbass, habrá una advertencia para el territorio ruso sin mencionar el hecho de que los militares de la nación rusa pueden asumir obligaciones para proteger a cientos de miles de ciudadanos rusos que actualmente viven en los territorios del Donbass. De otro lado, había punto pro titula que están viendo también las tropas ucranianas siendo trasladadas a la frontera bielorrusa. El artículo dice que varios de cientos militares ucranianos se desplegaron en la parte suroeste de la frontera con Bielorrusia. Se tomó una decisión similar en el Ministerio de la Defensa de Ucrania después de que apareciera una información de que los migrantes de Oriente Medio, después de un intento fallido de penetrar Polonia en Lituania, se han trasladado hacia el sur con la intención de implementar su plan a través de la frontera con Ucrania. En las imágenes que se presentaron se pueden ver el momento de la recogida y el traslado del personal militar ucraniano en la frontera con la vecina Bielorrusia. Se habla que son varios y cientos de militares. Al mismo tiempo, aparentemente las Fuerzas Armadas de Ucrania también están introduciendo vehículos blindados en la región. Esto indicaría la probabilidad de que se agrave la situación en la frontera entre Belarus y Ucrania. Fuentes Bielorrusia se informaron anteriormente de un gran grupo de migrantes que abandonó el área de la frontera polaco-bielorrusa y se trasladó hacia el sur. Al mismo tiempo, apareció un mapa anteriormente en la sala del chat donde migrantes decían e indicaban que una de las rutas a Europa pasa por el territorio de Ucrania. Hace unos días, las fuerzas de seguridad ucranianas anunciaron que actuarían de manera radical contra cualquier violador de la frontera estatal, incluso abriendo fuego tanto contra los violadores como contra quienes crearían estas provocaciones. Medios internacionales dan cuenta de que un caza F-35 se estrelló en el Mediterráneo Oriental. El caza F-35, que actualmente está siendo asignado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se estrelló en el este del Mediterráneo. El avión de combate realizó un vuelo provocador cerca de las costas de Siria y después de un tiempo se ha perdido la comunicación con el piloto. Por el momento, se sabe que el piloto logró salir del avión y ha sido descubierto y entregado a bordo del portaaviones británico el HMS El Queen Elizabeth, pero se desconoce en las circunstancias del accidente. Un piloto de caza británico F-35 del HMS Queen Elizabeth fue expulsado esta mañana durante los vuelos de la rutina en el Mediterráneo. Esto sucedió el día anterior, el día jueves. El piloto fue devuelto a salvo al barco y el accidente aéreo está bajo investigación, por lo que sería inapropiado más comentarios, dijo el Departamento de Defensa del Reino Unido. Cabe señalar que los cazos F-35 estadounidenses británicos están a bordo del portaaviones El Queen Elizabeth. Sin embargo, los representantes del Departamento de la Defensa británico no especifican las circunstancias del incidente. Se sabe que el naufragio ocurrió en aguas internacionales, pero no se especifica la ubicación exacta. Estados Unidos añadió a Rusia en la lista de los países que no respetan la libertad religiosa. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, informó el registro donde completan con Myanmar, China, Irán, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán, Turmekistán y Corea del Norte. Así es como la nación norteamericana este miércoles habría añadido a Rusia a su lista negra de países particularmente preocupantes en materia de libertad religiosa. Por el contrario, Nigeria, que habría sido incluido en la lista del año pasado, fue retirado, según el informe del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, que es esperado esta semana en el país africano. Los otros países incluidos por haber perpetrado o tolerado violaciones flagrantes sistemáticas y persistentes de la libertad religiosa son los mismos que en el 2020. Arabia Saudita, Myanmar, China, Corea del Norte, Pakistán, Tayikistán, Irán y Turmekistán, Cuba, Nicaragua, Argelia y las Comorras están en la lista intermedia de los estados bajo vigilancia. Estados Unidos no desviará su compromiso de defender la libertad de la religión y creencias para todos y en cada país, dijo Blinken. En muchos lugares del mundo seguimos viendo a gobiernos acosar, detener, amenazar, encarcelar y matar a personas por simplemente su voluntad de vivir acorde a sus creencias. En este último informe anual hecho por la diplomacia estadounidense sobre la libertad religiosa en Rusia, destacó el uso indebido de la ley contra el extremismo para restringir actividades de minorías religiosas. Mucha atención porque en las últimas horas el secretario de la defensa de los Estados Unidos, Luke Austin, alertó este miércoles del retirado comportamiento problemático por parte de Rusia al citar el reciente ensayo con misiles antisatélites y la concentración de tropas en la frontera con Ucrania, por lo que le pidió al gobierno de Rusia que sea más responsable y transparente. Así lo reconoció Austin en una rueda de prensa en el Pentágono antes de viajar a Bahrein y los Emiratos Árabes, donde continúa habiendo un comportamiento problemático con Rusia, nos causa profunda preocupación, señaló el funcionario norteamericano. En concreto cito, la concentración de soldados rusos cerca de la frontera con Ucrania y su reciente ensayo antisatélite, actividades que subrayo, no favorecen el ambiente de seguridad. Lo cierto es que no sabemos exactamente qué es lo que busca el presidente ruso, Vladimir Putin, agregó. Por ello, el jefe del Pentágono pidió a Moscú que sea más responsable y transparente en sus actividades militares. Mucha atención, amigos, porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tuvo una reunión virtual con el presidente del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, para discutir diversos temas pertinentes a la tensa relación entre amandaciones. Sorprende, uno de los medios estatales chinos aseguró que Xi Jinping le advirtió y amenazó literalmente con que Mara Biden se insistiría en defender la independencia de Taiwán. Aunque sorprende mucho que reportes de medios estatales chinos que el régimen utiliza para comunicar sus puntos de vista, dijeron que Xi Jinping estaba contento de hablar con su viejo amigo. Otros fueron más agresivos. Por ejemplo, la agencia estatal de noticias Xinhua publicó un artículo titulado que China se vería obligada a tomar medidas categóricas si las fuerzas independentistas de Taiwán cruzan la línea roja en el cual cita al líder chino declarando que durante la reunión con Biden que los intentos de algunos norteamericanos de usar la independencia de Taiwán para contener el crecimiento de China son la causa de la nueva ola de tensiones entre ambos países. Estos movimientos son extremadamente peligrosos. Es como jugar con fuego. Dijo Xi, quien juega con fuego se quemará. Y agregó que si las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán nos provocan, fuerzan a nuestras manos o incluso cruzan la línea roja, nos veremos obligados a tomar medidas categóricas en esta cuestión que afecta la soberanía y la integridad territorial de China. No hay lugar para el compromiso. No es inusual que los medios estatales chinos usen este tipo de retóricas para intentar intimidar a sus rivales, aunque las supuestas palabras citadas por Xinhua parecen exceder lo que el líder mundial diría a otro especialmente nivel cuando se refirió a el viejo como el viejo amigo. La Casa Blanca, por su lado, publicó un resumen en la llamada de su sitio web donde no mencionó la supuesta intimidación del líder chino, pero sí aseguró que Biden tocó temas sensibles como Beijing, como el Tíbet, Xinjiang, Hong Kong y Taiwán. El presidente Biden expresó su preocupación por las prácticas de la República Popular de China en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong, así como los derechos humanos en general, dice el resumen de la Casa Blanca. Biden también aseguró que Estados Unidos mantiene el interés de Beijing, que permite libre tránsito de aguas internacionales, donde se ha mostrado cada vez más agresivo reclamando soberanía en las islas japonesas y en territorio de las Filipinas. El presidente norteamericano reiteró su intención de mantener la diplomacia en la ambigüedad. En cuanto a Taiwán, el presidente Biden subrayó que Estados Unidos sigue comprometido con la política de una sola China guiada por las relaciones con Taiwán con los tres comunicados conjuntos y las seis garantías, y que Estados Unidos se opone firmemente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el status quo o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Es decir, mientras dice no reconocer a Taiwán como soberano, promete defender el estatus de su país por independiente. Si bien, algunos de los medios chinos describieron la reunión como algo positivo, donde ambos líderes estuvieron de acuerdo con competir, pero no al punto de entrar en conflicto, y que Biden aseguró que Estados Unidos no está buscando una nueva guerra fría. La relación entre ambos países está en un punto muy tenso. Antes de terminar su gestión, como secretario de Estado, Mike Pompeo declaró que los abusos del régimen chino contra los suigures en la provincia de Xinjiang constituyen un genocidio. La administración Biden reafirmó en declaraciones, la administración Biden reafirmó la declaración provocando la ira del régimen comunista chino. En una entrevista recientemente, la presidenta de Taiwán había confirmado los medios sobre la presencia de tropas americanas entrenando militares taiwaneses, demostrando una vez más el compromiso de Estados Unidos de defender a Taiwán más allá de las declaraciones de la prensa. Por otro lado, mucha atención porque Taiwán pone en servicio su primer escuadrón de 64 casos avanzados estadounidenses F-16, en medio de la escalada de tensiones y el daño colateral en la diplomacia entre China y la isla de Taiwán. La isla recibió aviones como parte de un programa de renovación que prevé la actualización de un total de 141 casas y tiene un costo de casi 4 mil millones de dólares. La líder de Taiwán, Tsai Hing-wen, durante la ceremonia puesta en servicio de 64 casas F-16, Xiaji Taiwán. Este jueves se celebró una ceremonia en Taiwán con la que se puso en el servicio el primer escuadrón de 64 casas avanzados de producción estadounidense. Son 64 casas que tienen nueva aviónica, armas y sistema de radar. Son 64 casas que deben ser actualizados. Según la Reuters, habla que el costo de la modernización de los casas obsoletos es de 3 mil 960 millones de dólares y está siendo realizado por Luke Martin, por acción estadounidense. La líder taiwanesa Tsai Hing-wen declaró durante el evento celebrado en una base aérea de la ciudad de Xiaji que las fuerzas de la defensa de la isla se volverán incluso más fuertes. A medida que reciban los F-16, Tsai afirmó que cree que mientras nos adhiramos a los valores de la democracia y la libertad, habrá más países con ideas tan fídeas que estén en el mismo frente con nosotros, recoge la agencia. Se dispara la tensión entre la OTAN y Rusia. Se sabe, en las últimas horas un batallón de la OTAN se ha plantado en Polonia, según los medios internacionales rusos. La OTAN ha llevado a cabo un ejercicio militar en Polonia en medio de una escalada de tensiones a la frontera del país con el aliado estratégico de Rusia, Bielorrusia. Un batallón multinacional de la Organización del Tratado Atlántico este jueves ha hecho ejercicios militares en la base polaca de Orsist, ubicada en el noreste del país, con la participación de tropas de Estados Unidos, el Reino Unido, Rumania, Polonia y Croacia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin y otros altos funcionarios advirtieron que la expansión de las actividades del bloque militar occidental cerca de las fronteras de Rusia es una línea roja. Por su parte, la Alianza de la OTAN ha manifestado que tiene la intención de reforzar la seguridad de los Estados miembros próximos a Rusia, sobre todo debido a la anexión de Crimea a la Federación Rusa y el respaldo de esta a los independentistas prorrusos en el este de Ucrania. El presidente Putin, asimismo, apuntó a los países occidentales que son los responsables de la crisis migratoria en las fronteras entre Bielorrusia y Polonia. En este sentido, la Unión Europea acusó a Bielorrusia de desencadenar una crisis migratoria en su frontera, al permitir el ingreso de solicitantes de asilo y presionarlos para que intenten cruzar Polonia, una acusación que Minsk ha rechazado rotundamente. Llegamos a la parte final de nuestro video para hoy. Los invitamos a que si les gustó, nos acompañen con la manito arriba. Si son nuevos, se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones para que estén informados todos los días de nuestro contenido. Y les agradecemos a todos ustedes su confianza y su audiencia. Dios me los bendiga y nos escuchamos en el próximo video.